Yo soy Javier Arroyo y soy profesor del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la Complutense y soy también miembro del Instituto de Tecnología del Conocimiento, que es también de la Complutense, como vosotros bien sabéis. Bueno, pues esta charla, las diapositivas están en inglés. También sé que eso no es problema, pero lo que pretende dar es un vistazo a un tipo de organización online que está proliferando hoy día. ¿De acuerdo? Que son las llamadas DAOs, que vienen del acrónimo inglés de Centralized Autonomous Organizations, ¿de acuerdo? Y que surgen en la blockchain, ¿de acuerdo? Y que de facto son grupos de gente que se organizan a través de un software de blockchain para llevar a cabo proyectos en común. Y en esos proyectos, típicamente, lo que hacen es gestionar un presupuesto común y tomar decisiones. Y precisamente, pues blockchain está muy... la tecnología blockchain, pues las características que brinda, pues permite perfectamente el manejo de tokens, ¿de acuerdo? De monedas o criptomonedas y entonces por eso la gestión de presupuestos que hacen las DAOs y también registra, pues las interacciones, en este caso las votaciones, ¿no? Por eso es un tipo de organización que aprovecha muy bien las características de blockchain. Bueno, contaros que tenemos actualmente un proyecto que trabaja sobre las DAOs, que es DAO Applications, que es del Ministerio de Ciencia, que llevamos tanto Samer Hassan como yo y que anteriormente hemos tenido otros dos proyectos que investigaban sobre DAOs. Otro, uno del proyecto del Plan Nacional, que también llevábamos Samer y yo, que es el anterior a este que digo de DAO Applications, y una ERC Starting Grant que recibió Samer y que acabó también en 2022. En general, a nosotros lo que nos interesa es, bueno, trabajar las DAOs como herramientas de gobernanza de comunidades, cómo estas nuevas herramientas permiten a las comunidades llevar a cabo proyectos y nos interesa también estudiar, pues, las comunidades que tienen éxito, por qué tienen éxito, los factores que determinan que una comunidad prospere o no y hasta qué punto, y la interacción entre lo que es la tecnología y los miembros de la comunidad y la comunidad, ¿de acuerdo? O sea, igual que hay un área que estudia la interacción humano-ordenador, pues, en este caso, lo que sería comunidad-ordenador, ¿no? Ese tipo de trabajo el que nos interesa a nosotros. Bueno, es decir, como apuntaba antes, que es un fenómeno que va en aumento, ¿de acuerdo? Y que realmente ha recibido ya de muy poca atención por parte de la academia. Cada vez lo está recibiendo más, pero normalmente la gente que se interesa, bueno, viene del ámbito del derecho y de los negocios, o las finanzas, mejor dicho, pues, por lo que suponen las criptomonedas como un nuevo campo de acción y los de la gente de derecho, pues, por lo que supone la DAO como una entidad legal, ¿no? Cercana a una empresa y que realmente está siendo una plataforma, las DAOs, para lanzar negocios, ¿no? De alguna manera. O proyectos que gestionan dinero y que están en una especie de, si no vacío legal, en un terreno, sí, digamos, un vacío legal que tiene que ser todavía legislado. Sin embargo, muy poca gente, creemos que desde este punto de lo que sería sociología computacional o interacción personas y comunidades y tal, está trabajando sobre ellos, ¿no? Y nosotros yo creo que somos de los pocos grupos que lo estamos haciendo. Se puede ver en estos gráficos, que son de una plataforma que recoge, pues, el estado de las DAOs, ¿de acuerdo? Que se llama DeepDAO. Pues se puede ver que manejan unas cantidades de dinero muy elevadas. ¿Vale? 17,8 billones, ¿vale? El billón americano, que son, si no me equivoco, pues, mil millones, ¿no? Para nosotros, de dólares en criptomonedas, ¿de acuerdo? Esos datos son de hoy. Y hay 6,6 millones de personas o de, no sé si son personas, pero quiero decir, personas que tienen tokens. Y digo que no sé si son personas porque, como pasa en una comunidad online, que tú tengas una cuenta, no quiere decir que esa cuenta no pueda corresponder a más de una persona o que una persona no pueda tener varias cuentas, ¿vale? Siempre existe esa dificultad de saber quién se encuentra detrás. Pero lo que sí que se ve es que los números son bastante elevados, pese a ser un fenómeno que tampoco ha trascendido mucho. Pues, pues, ni los medios de comunicación normales, o sea, me refiero generalistas, ¿de acuerdo? Ni tampoco, ya digo, en la academia, tampoco están recibiendo demasiada atención. Sin embargo, sí que hay mucha gente organizándose tras este tipo de herramientas. Y aquí, por ejemplo, en el gráfico de la derecha se puede ver, pues, el número de organizaciones que tienen más de 100 miembros, unas 273, más de 1.000 miembros son 200 y más de 10.000 miembros, 93. Esto es interesante porque, como también apuntaba antes, las DAOs, en el fondo, son organizaciones descentralizadas y permiten que se incorpore gente y, en principio, todos los miembros, con determinadas salvedades, ¿de acuerdo? O depende que fije la propia comunidad, pero todos los miembros potencialmente podrían tener posibilidad de decidir sobre la gobernanza de la comunidad. Es decir, qué proyectos salen adelante o qué propuestas salen adelante. Entonces, es interesante también desde ese punto de vista de que son organizaciones que, a priori, permiten ser más democráticas que lo que sería una empresa. Sin embargo, el comportamiento es parecido a una empresa en el sentido de que las personas que tienen tokens, lo que llaman token holders, son aquellos que tienen poder de decisión. En algunos casos, pues, tienes que tener un determinado token o una determinada cantidad de un token o tienes, además, que cumplir otros requisitos, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que, en principio, es que son comunidades o proyectos donde la gobernanza la lleva la propia comunidad. No es, típicamente, no está tan focalizada en un grupo de gente que es la que monta la empresa, digamos. Esto también es bastante innovador. Bueno, para definir las DAOs vamos a usar la definición de Summer y de Primavera de Filippi, en la que dice que una DAO es un sistema blockchain que está desplegado en una blockchain pública, ¿de acuerdo? No en una blockchain privada y que permite a la gente coordinarse y gobernarse mediante ese software que implementa una serie de reglas que se auto ejecutan, ¿no? Que se ejecutan por sí solas. Esto es interesante porque, en principio, una DAO, una vez que echa a andar con esas reglas, pues, como está desplegada en una blockchain pública, nadie la puede controlar, nadie la puede apagar. No es como si fuera un servidor que lo posee una compañía y que la compañía puede gestionar esos datos y puede gestionar el software que se despliega sobre ese servidor, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es independiente de un control central. En el fondo son organizaciones que lo que sirven es para mediar la actividad de un grupo de gente. En muchas de ellas, la gente se puede unir de manera totalmente libre, ¿de acuerdo? Y la membresía te la suele dar, tener un tipo de token, de criptomoneda o de criptotoken, no tiene por qué tener un valor económico, aunque en muchos casos lo tiene. Que vendría a ser similar a las acciones de una compañía. También son autónomas, como decía antes, porque son independientes de sus creadores y, a priori, pues, resistentes a la censura. Esto las hace también, pues, eso, un tipo de organización bastante innovadora. Y, bueno, descentralizada, pues, también, como he dicho, si están desplegadas en una blockchain pública, nadie la controla, ¿de acuerdo? Y si los mecanismos están embebidos en ese software de gobernanza, pues, al final, es las personas que forman parte de la... Y dependen de esos mecanismos de las votaciones de los miembros de la DAO, pues, al final, son los propios miembros de la DAO los que, mediante sus votaciones y lo que ellos vayan votando y sus acciones, son los que llevan a cabo la gobernanza del proyecto. ¿De acuerdo? En general, como ya he dicho antes, las DAOs principalmente son mecanismos de votación para... Aunque este término puede aplicarse a muchos tipos de organizaciones, a priori, de facto, como se han implementado es a través de las plataformas software que han creado software para DAOs y que realmente, pues, permiten hacer lo que ese software permite hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta definición es teórica, pero una definición práctica es qué DAOs nos encontramos hoy día en la blockchain. Y estos serían DAOs que, normalmente, de manera general, pues, podemos decir que la gran mayoría lo que vienen a tener es un... una tesorería en criptomonedas que se gestiona comunalmente, ¿no?, por esa organización, mediante, típicamente, también la votación de propuestas. ¿De acuerdo? Y el poder de voto suele, en general, suele estar... Todo el mundo suele poder votar y el poder de voto suele estar relacionado con la cantidad de los tokens de gobernanza que tengas, ¿de acuerdo? Cuanto más tokens, más poder de voto. Una cosa muy importante es que este tipo de organización, como ya vengo apuntando, está muy afectado por el hecho de estar desplegado en tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, pues, desde las propias fortalezas de una DAO como herramienta para gestionar un conjunto de... una tesorería común y a través de un sistema de votación viene muy marcado por las características de la tecnología blockchain, a su vez, pues, blockchain no deja de ser una base de datos, pero muy poco eficiente, vamos a decirla, y, por tanto, no muy apta para... o para guardar datos masivos, por ejemplo, y grandes cantidades de datos ni datos muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la actividad que llevan a cabo las DAOs no toda es grabada en la blockchain y encontramos así que, por ejemplo, la comunicación entre los miembros de la DAO no se da, pues, a través del software de blockchain, ¿de acuerdo? Se suele dar a través de otras herramientas, pues, pueden ser foros web o, más típicamente, canales de Telegram o Discord, ¿de acuerdo? Otras herramientas. Y, bueno, pues, esto ya lo he comentado antes que las DAOs normalmente, pues, en ese sentido, pues, vienen a ser herramientas para manejar presupuestos, pero que están en tesorerías comunes en criptomonedas, ¿de acuerdo? La popularización de las DAOs viene provocada, como podéis imaginar, pues, el acceso a la tecnología blockchain tiene una barrera tecnológica y no es fácil desplegar software en la blockchain ni programarte tu propio software blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, la adopción tan grande que han tenido las DAOs ha sido porque una serie de plataformas han brindado el servicio de desplegar el software de una DAO y de permitirte operar con él, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido una serie de plataformas que han creado, pues, implementado unos sistemas de gobernanza, pues, más o menos sofisticados, más o menos configurables, y han permitido a las organizaciones, pues, que despleguen en la blockchain una DAO y que interactúen a través de ella y le han dado normalmente también canales para saber cuál es el estado de la DAO, etcétera. Pese a ello, pese a esta facilidad, el acceso a las DAOs sigue siendo bastante complejo porque, de alguna manera, tienes que ser una persona familiarizada con la tecnología blockchain, aunque no necesariamente necesites programar, ¿vale? O tener conceptos de programación y, porque aún así, la propia tecnología blockchain, el manejo de la tecnología blockchain, de los conceptos, sigue teniendo un peaje tecnológico de que hay que conocerlo y una usabilidad también bastante deficiente, como ha habido varios trabajos en nuestro grupo de investigación que han abordado, ¿de acuerdo? Que, como a nivel de experiencia de usuario e interfaces de usuario, las herramientas, pues, no están preparadas para que, a lo mejor, por ponernos en contexto, una cooperativa, una pequeña cooperativa que gestione, no sé qué, lo que queramos, un bien físico o que desarrolle software libre, pues, si no están familiarizados con la tecnología, tienen gran interés por la informática y la tecnología blockchain, pues, será muy difícil que quieran adoptar este tipo de herramientas porque supone más inconvenientes que ventajas. De hecho, esto a lo que nos lleva es, entonces, ¿qué tipo de organizaciones hay? Pues, normalmente suelen ser, las organizaciones suelen ser de gente que o bien está muy vinculada a la tecnología, normalmente la informática y normalmente la tecnología blockchain o bien al mundo financiero y, en especial, a lo que serían las criptofinanzas, ¿de acuerdo? Criptomonedas y las finanzas descentralizadas que son las herramientas financieras que se están desarrollando con tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, son ese tipo de proyectos los que principalmente están encontrando también un mayor acomodo para organizarse a través de las datos, ¿de acuerdo? Y no están eligiendo ese tipo de fórmulas. De esto también hemos hecho una investigación analizándolos cualitativamente una serie de proyectos y vimos que, pues, lo que estoy comentando, que la mayoría o bien son tecnológicos o bien son financieros o intersecciones de ambos campos. Vale, entonces, estas plataformas, hay una gran cantidad de ellas, ¿no? Aquí en las diapositivas tenía una información de muchas de ellas y no voy a entrar en detalle, lo que sí que quiero comentar es que también la tecnología ha ido cambiando, pese a que es bastante nueva, muchas de estas plataformas han sufrido vaidenes. Por ejemplo, Aragón, que es quizás la más famosa, que tiene fundadores españoles y que recibió una inversión muy fuerte, pues la propia Aragón ha cambiado los productos que ofrece de gobernanza de comunidades, es decir, de Daos, los ha cambiado varias veces a lo largo de su existencia, que son, pues eran cinco años como mucho, o seis. Hay otra plataforma como Daostack, que empezó también bastante fuerte y que ahora prácticamente ha desaparecido, ¿de acuerdo? Plataformas como Colony, que siempre os vengo diciendo que en general las Daos lo que hacen es gestionar un presupuesto común y votación a través de votaciones y Colony es una Dao con otro concepto que está más gestionada para organizar equipos de trabajo, ¿de acuerdo? y sin embargo no ha llegado a despegar pese a que se lleva oyendo hablar de ella pues lo mismo, también cuatro o cinco años y a la vez han surgido otros protocolos como pueda ser el de Compound especializados en crear Daos para un determinado tipo de producto de finanzas descentralizadas, DeFi, ¿de acuerdo? o otras plataformas como SoftStrate que son también más novedosas y que tienen una menor adopción y la tendencia también más interesante últimamente ha sido a que ni siquiera la propia votación se realice en blockchain, ¿de acuerdo? Entonces ha surgido una plataforma que es Snapshot, es este logotipo de aquí, del rayo, que lo que permite es votar a través de una web y que esos resultados de la votación queden registrados en una blockchain y de alguna manera pues para recoger la información de quién es miembro o no pues tienes que conectar tu cartera de alguna manera tu cuenta para que se haga un cómputo de los tokens que tienes y de tu poder de voto y que te permita votar en esas propuestas y esto ha venido motivado porque como, bueno, voy a pasar un poquito más adelante y os lo cuento, esto es lo que tenía aquí contado para cada plataforma pero que ya digo no merece la pena que me extienda las tres primeras fueron Aragon, Davo House y Davastack como veremos su adopción ha sido muy desigual y esta es la plataforma que os comentaba que estaba más orientada a la división del trabajo en tareas ¿de acuerdo? esta es financiera y esto es lo que os estaba comentando de que la propia votación no sucede en blockchain lo que sería on-chain sino sucede off-chain sucede a través de una web es online pero pero y está conectada con lo que sería una tesorería digamos por lo que el concepto de que la votación está asociada a una repartición de fondos de unos fondos comunes pues seguiría estando vigente lo que pasa es que se saca la propia votación fuera de la blockchain esto es así una de las razones que motivó esto es porque el coste de la computación bueno voy a poner antecedentes que en blockchain siempre que se ejecuta una transacción pues hay que pagar por ello ¿de acuerdo? porque la red está descentralizada y hay que pagar para que se ejecute esa acción ese coste de computación se llama gas ¿de acuerdo? y en principio en Ethereum pues es un la forma en la que estaba diseñado es un mercado autorregulado donde se supone que ese coste no tenía que fluctuar gran cosa sin embargo eso no ha sido así a lo largo de Ethereum y ahora ya está la versión 2.0 de Ethereum donde se supone que se mitigan esos problemas pero en la o por lo menos parcialmente pero lo que pasó es que la gran adopción que tuvo Ethereum principalmente por el uso de las criptomonedas y de los proyectos de finanzas descentralizadas pues llegó a que la propia red se congestionase y los precios de computación subieran mucho entonces tenemos aquí en este gráfico la evolución en 2019 y en 2020 y se puede ver que bueno en 2019 hubo dos picos es la línea azul pero en 2020 el coste aumentó y aumentó mucho la volatilidad ¿de acuerdo? este problema pues a lo que dio lugar es a que la gente que estaba ejecutando proyectos en blockchain pues buscara otras alternativas ¿de acuerdo? y de hecho ha habido muchas alternativas tecnológicas para mitigar estos problemas que tenía la red de Ethereum ya digo que la propia de Ethereum 2.0 es una es una alternativa a estos problemas de congestión que por otro lado no se sabe hasta qué punto va a ser suficiente si la adopción sigue siendo tan grande ¿de acuerdo? pero bueno a lo que llevo en este caso en el caso de las de las DAOs es a que muchas DAOs en vez de estar desplegadas en la blockchain de Ethereum se desplegaran también paralelamente en una blockchain menos centralizada compatible con Ethereum estas plataformas como Aragon o DAO Stack o DAO House lo que permitían no solo desplegar tu blockchain tu DAO en Ethereum sino en otra cadena de bloques de las que surgieron que estaban ya digo menos centralizadas y también menos congestionadas y en las que era más barato interactuar podríamos pensar si este problema ¿no? de que ejecutar una acción en una DAO desplegar en Ethereum al costar dinero pues hasta qué punto está ligado con la actividad o no y si estos precios está subido de precios pues pudo hacer que la gente participara menos bueno hicimos un estudio usando técnicas de econometría de series temporales y lo que se vio lo que vimos nosotros es que realmente no no había habido un gran impacto en la actividad por lo menos en el corto plazo en el largo plazo así que se apreciaba que la gente acababa actuando menos esto quería decir que pese a que los precios subieron la gente se veía forzada a votar pues porque a lo mejor eran como consumidores cautivos ¿de acuerdo? como sucede también en algunos casos como en el de en el caso de los medicamentos o de la droga que los precios la gente tiene que pagar el precio que sea porque lo necesita o porque tiene una gran dependencia de ello y está dispuesto a asumirlo y el que el precio sea elevado no le detiene ¿de acuerdo? pero ya digo que esto fue un estudio de las actividades a corto plazo sin embargo en el largo plazo sí que se apreciaba una tendencia decreciente y de facto lo que se produjo es que en muchas las dos migrasen a estas sidechains o que ganase en adopción el Snapshot es la plataforma de voto online para DAOs que ahora mismo es una de las plataformas que yo diría que más adopción que más está más usada lo que también es interesante como como apuntaré es que pese a que pese a que podíamos pensar que el votar en en blockchain pagando podía ser pues un factor que inhibiera a la gente a participar porque lo que vamos a ver es que la participación ahora vamos a ver unas estadísticas que la participación es baja en general lo que se ve es que lo que hemos también podido ver analizando los datos de Snapshot es que en general la participación sigue siendo baja es decir que la gente si no participa mucho en la gobernanza de esos proyectos no es porque cueste dinero sino se debe a otros factores de acuerdo eso son de hecho la línea de investigación que estamos o una de las líneas o preguntas grandes de investigación sobre las que estamos trabajando ahora bueno esto es lo que he dicho porque mucha gente o que hubo muchas alternativas tecnológicas para abordar este problema de los precios de la subida de precios de Ethereum entre ellas las sidechains que muchas DAOs se emigraron a ellas aunque ya digo que propiamente para las DAOs lo que ha tenido una gran adopción es Snapshot vale para nosotros como investigadores y yo tengo un sesgo de cuantitativo muy grande es decir me interesa siempre trabajar con datos las DAOs son muy interesantes porque la actividad de las DAOs queda reflejada en la blockchain de acuerdo entonces en nuestro primer proyecto desarrollamos una herramienta que es DAO Analyzer que es para reflejar la actividad de las DAOs este proyecto bueno no nos dieron mucho dinero pero tuvimos la suerte de contar con dos desarrolladores en distintos momentos dos estudiantes de máster Josef El Fakir y David Davo que llevaron a cabo el proyecto también con el con el diseño de Elena Martínez que era diseñadora del proyecto P2P Models hicimos una herramienta que yo creo que es bastante interesante aunque pues por nuestra limitación de medios no es tan potente como la que ofrece BigDAO que es un proyecto que surgió pues cuando nuestro proyecto ya estaba ya estaba en marcha y que lo que hace también es de alguna manera cartografiar lo que bueno lo podemos llamar daosfera el ecosistema de DAOs y mostrar las estadísticas de las DAOs y de las personas que participan en ellas ¿de acuerdo? entonces bueno os recomiendo si estáis interesados en esa en esa vertiente pues visitar las herramientas por contaros un poco más sobre no tanto sobre sobre la nuestra sino lo que posibilita nuestra investigación es que como he dicho antes las interacciones que se que realizan las DAOs quedan grabadas en la blockchain y eso quiere decir que como la blockchain es pública esos datos son públicos bueno que sean públicos no quiere decir que sean fácilmente inteligibles entonces porque son bueno transacciones que realizan los programas blockchain las smart contracts y pues puedes ver esa transacción los campos y esos resultados pero es muy difícil saber ligar eso a la actividad de alto nivel ¿de acuerdo? a la semántica que esa transacción a la que obedece de acuerdo afortunadamente lo que lo que ha permitido pues el desarrollo también de nuestra investigación y de nuestra herramienta es que han existido lo que lo ha facilitado enormemente es que se han desarrollado unas unos protocolos para que permiten indexar la blockchain las acciones de de estos smart contracts igual que se indexa la web indexar la blockchain y crear APIs para para hacer consultas ¿de acuerdo? interfaces de programación para hacer consultas y recuperar esos datos ¿de acuerdo? entonces por ejemplo las principales plataformas Dow House tiene creada su su interfaz de programación para hacer consultas su API para hacer consultas y recuperar de esta manera pues datos de alto nivel como cuántas dados hay activas quién ha votado en esta propuesta esta persona que tokens tiene etcétera entonces eso es lo que nos ha posibilitado tanto a nosotros como al proyecto de DeepDao pues recuperar esos datos de información y en nuestro caso llevar a cabo esta investigación de carácter cuantitático con todo como pasa siempre con los datos pues hay una gran cantidad de pues de ruido y de y de incompletitud con la que hay que gestionar ¿de acuerdo? pero bueno por ver un poquito unos números lo que vemos aquí la adopción de las DAOs para Aragón solo contamos con los datos de Ethereum Mainnet ¿vale? de la red principal de Ethereum pero vemos que el número de DAOs es cercano a las 2500 mientras que en Dawhal que es la segunda plataforma con una mayor adopción en Mainnet ¿de acuerdo? en Ethereum el número es cercano a 500 y sin embargo en XDAI por este problema que os decía XDAI es una una de esas sidechains una de esas cadenas que se creó porque Ethereum se estaba congestionando pues el número de DAOs desplegadas ya es cercano a los 1700 ¿vale? y sin embargo Daustack es una plataforma que empezó en su día con mucha fuerza sin embargo aunque no lo parezca digamos por los números pero que tuvo una gran adopción en 2019 y sin embargo pues ha sido una plataforma que ha ido en cuya evolución ha ido en decadencia y ahora mismo está prácticamente abandonada aunque hay una serie de DAOs que todavía la siguen utilizando ¿de acuerdo? porque ese software pues sigue siendo válido y las DAOs pueden que están corriendo a través de él pues pueden decidir seguir su actividad ¿no? y en cuanto por tanto pues tenemos esta adopción de estas tres plataformas que son de las principales ya digo que ahora mismo Snapshot sería la plataforma de gobernanza que también están adoptando muchas DAOs y lo interesante además es que en algún caso pues las DAOs pueden usar Snapshot y DAO House o Snapshot y Aragon o Snapshot y Daostack es decir que muchas DAOs no utilizan ya un único mecanismo de gobernanza bueno no voy a andar en ello pero que los sistemas de gobernanza de cada DAO pueden ser bastante sofisticados en cuanto al número de miembros lo que llamamos token holders ¿de acuerdo? la gente que tiene tokens que dan acceso a la gobernanza o a ser miembro de una DAO pues también en Aragon son cerca de 8000 pero en DAO House y antes era la más poblada pero en DAO House en XDAI pues ya son más de 10.000 personas ¿de acuerdo? y en Daostack aunque estos números pueden ser un poco engañosos no voy a entrar en detalles por qué pero pero pues también en torno a 6000 ¿de acuerdo? en general aunque podemos decir que que DAO House la barra tendría que estar cerca de cerca de los 2000 pero no tanto como no tanto como 6000 usuarios ¿de acuerdo? no voy a entrar en detalles estos datos son de nuestra propia herramienta y bueno pues lo que quiero resaltar de ellos principalmente es que a nosotros nos interesa también ver cómo es la participación y de estos token holders casi 8.000 token holders que hay en Aragón decir que solo un 1% ha votado ¿de acuerdo? y que solo el 0,23% de ellos ha creado propuestas y luego los datos de tesorería que también son incompletos porque solo utilizan solo hacemos consultas a a la app de tesorería de Aragón que un ADO puede tener varias tesorerías y no es simplemente la estándar que proporciona Aragón pero como se puede ver la cantidad de dólares es bastante elevada ¿de acuerdo? y la actividad mensual pues este es un poco atípico normalmente está en torno a los 100 miembros pero este mes pues 500 miembros han estado activos según la medida de actividad que nosotros utilizamos ¿vale? que es que hayan hecho una votación una propuesta en un ADO de Aragón ¿vale? entonces esto es por dar unas magnitudes y la evolución de la actividad como ya digo está siempre en torno a 100 o 200 miembros que votan o que proponen en Aragón ¿de acuerdo? si nos vamos a a DAO House vemos que la participación es bastante mayor esto seguramente porque nosotros cogemos los datos crudos a lo mejor en Aragón hay un ADO que se ha creado para algún proyecto con un número altísimo de miembros o varias DAOs que se han creado con esa idea y que a lo mejor pues lo que hacen es crear un gran número de miembros y hacen que a nosotros calcular los tantos porcientos pues decrezcan y a lo mejor son dados más experimentales que reales en este caso los porcentajes tampoco son muy elevados solamente el 50% o el 52% de los miembros ha votado alguna vez y el porcentaje de miembros que ha creado propuestas es en torno al 30% eso lo que nos remite es a otros datos de comunidades online donde ya sabemos que la participación en una comunidad online es muy desigual en una wiki por ejemplo todos hemos usado Wikipedia pero muy pocos hemos editado Wikipedia alguna vez y si la hemos editado a lo mejor hemos corregido uno o dos datos pero no hemos creado una página ni siquiera una sección ¿de acuerdo? esto viene sin embargo Wikipedia pues como todos la usamos y todos sabemos lo que es tiene una cantidad de información y de una calidad altísima y eso está mantenido por una comunidad que aunque es muy grande solamente un tanto por ciento de los miembros muy pequeño es realmente un contribuidor activo y constante y que ha creado una parte significativa de contenido en la wiki esto se conoce como 1,990 un 1% aunque no los porcentajes no tienen por qué ser así sería 1% 9% 90% un 1% de usuarios están muy comprometidos con el proyecto y digamos lo lideran y generan una gran cantidad en el caso de Wikipedia Contenido un 9% son más ocasionales y un 90% son pues lo que en inglés se usa la palabra lurker que a veces sería como gorrón se podría traducir pero que básicamente está en el proyecto y que lo disfrutan de alguna manera pero tiene una colaboración escasa por otro lado ese 90% de comunidad por poco que haga suma mucho su contribución porque es un gran número de gente y por otro lado también le da valor al proyecto entonces en este caso en las DAOs también vemos que sucede ese tipo de cosas la participación incluso en votaciones es pequeña y en propuestas es más pequeña todavía porque proponer significa estar comprometido con lo que es la gobernanza de la DAO tener una idea de lo que quieres que un proyecto que quieres que lleve a cabo esa DAO o tu comunidad o tu organización entonces vemos que ese tipo de comportamiento se mantiene aquí de nuevo en esta gráfica de actividad viene afectada pues lo que tiene que recoger los datos y mostrarlos tal cual por un pico de actividad en estos meses que me parece que tiene que ver con los meses en los que se desplegaron las DAOs en otras cadenas que no eran ETH y que esto supuso pues que a lo mejor si una DAO tenía 300 miembros y se desplegaba en otra cadena pues la actividad de ese mes quedase duplicada y si esto se hizo automáticamente para 100 DAOs pues de aquí estos picos pero lo que podemos ver normalmente el número de miembros activos en este caso pues está últimamente en torno a los 200 en algunos casos está en torno a los 500 miembros y la plataforma de DAO que es la que os decía que está en decadencia ahora mismo creo que solo la usa una o dos DAOs que siguen activas ¿de acuerdo? llegó a tener unos 1000 miembros y los porcentajes de participación en este caso son más bajos de votación y en propuestas pues son elevados en el sentido de que están muy parejos a los de votación ¿vale? esto ya digo que son estadísticas globales pero si las analizamos por DAO en general lo que se ve es eso no participa todo el mundo que puede sino un tanto por ciento pues 50, 60, 40 por ciento de votación y las propuestas las suele hacer un tanto por ciento aún más pequeño pues el 20, el 10 o el 5 por ciento de miembros de la DAO ¿de acuerdo? bueno esta es la actividad en DAO STAC y como se puede ver pues esto si vemos la escala ha llevado a tener en algunos momentos cerca de 100 miembros activos al mes y ahora mismo pues está pues en torno a los 10 o 12 ya digo que hay una DAO o dos activas los porcentajes de votación y participación estos son de un artículo que hicimos antiguo pero y analiza por tanto en total como por Ethereum Mainnet por la cadena en la que está desplegada la DAO en Ethereum Mainnet y en XDAI y ya digo que aunque parece ser que Mainnet costaba más dinero y que eso podía ser un factor para detener la participación si miramos si miramos estos porcentajes en general vemos que no es así necesariamente que la participación tampoco está estaba lastrada por el hecho de que la DAO estuviera desplegada en Ethereum y que hay otros factores que influyen más otro factor que también vemos y que se repite también en nuestras investigaciones y cuando analizamos no solo los datos por plataforma sino miramos los datos en particular es que el porcentaje de propuestas aprobadas es altísimo y esto nos lleva a pensar que podría llevarnos a pensar de manera ingenua que en las DAOs no hay oposición y aunque realmente sean proyectos bastante cohesionados queremos pensar que no es así que en general también hay una cierta oposición lo que pasa es que esa oposición no se acaba manifestando con votos y no necesariamente de nuevo porque vota este dinero sino porque seguramente los proyectos se vienen decidiendo en los canales de discusión que tienen las DAOs y en general los que se acaban proponiendo pues en general cuentan ya con un cierto apoyo bastante grande o porque y ya digo que esto es una cosa que habría que estudiar con herramientas cualitativas y también tenemos gente experta en sociología en nuestro grupo de investigación y son cosas que queremos abordar pues quizás porque para comprender realmente cuál es la motivación porque a lo mejor no se quiere o sea se deja hacer aunque no estés de acuerdo o porque no quieres mostrar esa oposición públicamente o bien ya digo porque la gobernanza también está descentralizada y existen los acuerdos tácitos de que de dejar hacer y de que las propuestas se hagan en cualquier caso esto ya digo que lo tenemos que analizar porque sí que llama mucho la atención el porcentaje altísimo de propuestas aprobadas y de votos positivos a favor en una propuesta y esto ya digo que es así también hemos analizado datos de snapshot que no son ya he dicho votaciones en la blockchain sino votaciones online y este este esta constante se repite apenas hay oposición y la gobernanza no está por lo menos en lo que se registra no está nada disputada y es bastante unánime ¿de acuerdo? y bueno pues para acabar decir que quería hablar un poco de los tokens como decía antes las DAOs son sistemas de votación y gestión de tokens los tokens se pueden utilizar para muy distintos propósitos de hecho en uno de estos trabajos que he dicho pues analizamos un poquito categorizamos los propósitos que pueden seguir los tokens uno es el de la membresía de la DAO otro es darte derecho a votación no tienen por qué ser exclusivos puede ser un propósito un token te puede dar tanto membresía como por ejemplo como derecho derecho de voto también te pueden dar un derecho a usar un determinado servicio también puede usarse como método de pago y en algunos casos también se puede se puede comprar también te puede dar reputación ¿de acuerdo? entonces las DAOs al ser sistemas blockchain mucho de su actividad y mucho de su conceptualización está ligada a las criptomonedas ¿de acuerdo? la tecnología de alguna manera da forma al tipo de actividad y a los conceptos que la organización puede hacer ¿de acuerdo? y esto viene normalmente puesto por las plataformas que generan ese software de DAOs lo que ofrecen ese servicio de DAOs as a service pero también estas plataformas suelen dejar cierto cierto juego para las que las organizaciones se configuren ¿no? por la propia organización el uso que les quiera dar y bueno pues aquí muestro un ranking también actualizado los tokens que son más usados por las organizaciones ¿de acuerdo? Ethereum sería el primero luego hay lo que se llaman monedas estables o criptomonedas estables como el USDC que también está bastante adoptada esto es porque muchas DAOs tiene pues propósito financiero ¿de acuerdo? y quieren tener correspondencia o no quieren verse fluctuar demasiado y quieren tener correspondencia con una moneda de curso legal de las monedas fiat ¿de acuerdo? también vemos otras criptomonedas que tienen proyectos financieros como Aave o como Uniswap y por capitalización pues lo mismo sorprende que no es Ethereum la que más capitalización tenga esta Enosis es la del protocolo que decía que está en asociación con Snapshot y que están utilizando muchas DAOs ¿de acuerdo? y lo que se ve es que también las cifras son muy altas ¿de acuerdo? el balance estos son datos de BigDAO el balance de las de las tesorerías de las DAOs que utilizan este tipo de criptomonedas pues es bastante lo que nos hace ver es que aunque no son un fenómeno muy conocido se están usando para manejar una gran cantidad de dinero por lo menos criptomonedas y hay muchas ya quiero acabar que me he pasado unos minutos aunque dije que no lo iba a hacer en general como ya he dicho las DAOs están siendo adoptadas por informáticos y por financieros ¿de acuerdo? está por ver cuál es su grado de adopción por otro tipo de comunidades ¿de acuerdo? se ven como también hemos dicho afectadas por fenómenos de otras comunidades online y también se ven afectadas por la propia tecnología blockchain ¿de acuerdo? hay desigualdad de participación puede haber también concentración de poder si el poder de voto depende de tener una criptomoneda y ese reparto de las criptomonedas que dan ese poder está concentrado pues podría dar lugar también a concentraciones de poder y que realmente no sean tan democráticas como pretenden ser lo cual no tiene necesariamente por qué ser un problema para la propia para el propio proyecto o para la propia comunidad pero es un fenómeno también interesante a estudiar y que en el fondo también son inestables ¿no? pasa como las startups que muchos DAOs surgen pero pocas perduran a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? y también puede ser como también sucede en otras comunidades online no necesariamente en las startups en las wikis o los proyectos de software libre pues tienen una duración que en muchos casos es muy corta aunque haya siempre proyectos logran traccionar atraer gente atraer uso y duran mucho ¿no? pues lo mismo parece que se está reproduciendo con con las DAOs y bueno pues también se ve afectado como hemos dicho por la propia tecnología blockchain y por su propia su baja madurez y sus problemas de usabilidad y bueno pues esto ha sido todo muchas gracias